Si me encontraste por primera vez te invito a suscribirte a este canal y si ya estás suscrito te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Para el chimichurri vamos a usar las siguientes hierbas y usualmente el chimichurri clásico argentino es a base de perejil, pero si no te gusta el sabor del perejil como a mi esposo por ejemplo que no le gusta, entonces lo puedes sustituir por cilantro y esto es precisamente lo que yo voy a hacer hoy. Recuerda que en la cocina siempre hay muchas opciones y variantes para hacer cualquier receta, siempre las puedes adaptar a tu gusto y esto es algo que me encanta de la cocina. Así que tengo aquí tomillo fresco, romero fresco, un manojo de cilantro fresco, una cebolla blanca mediana, una cabeza de ajo entera, voy a usar la ralladura y el zumo de un limón, una cucharadita de sal rosada, una cucharadita de orégano, una cucharadita de cebollín seco, una cucharadita de paprika o pimentón ahumado seco en polvo, un octavo cucharadita de ají seco o chile picante y esto es opcional. También tengo aquí dos cucharadas de albahaca seca, un octavo de cucharadita de semillas de hinojo, un octavo cucharadita de pimienta de cayena y un octavo cucharadita de comino, media taza de vinagre de vino de manzana y voy a usar una taza entera de aceite de oliva extra virgen. Ahora lo que necesito hacer es triturar todas estas verduras y las hierbas y condimentar muy bien. Para este proceso voy a necesitar el procesador de alimentos, voy a cortar las cebollas en trozos y luego pelo los ajos y comienzo a molerlo todo. Agrego el cilantro. Y es importante despegar las verduras y hierbas de los bordes para que todas se trituren muy bien. En este punto agrego el tomillo y el romero que es al gusto y molemos todo muy bien. Una vez tenemos todas las verduras y hierbas molidas, agregamos los condimentos, la ralladura y el zumo de un limón. Agregamos finalmente el vinagre y el aceite de oliva que le va a dar una consistencia espectacular a este chimichurri. Mezclo muy bien y una vez listo lo envasamos en un pote de vidrio con tapa hermética y llevamos al refrigerador para que vaya marinando. Mientras más tiempo reposa este chimichurri, mejor sabor tendrá. Si te gustó este video, estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!